En agosto de 2008 el mundo empezó a tambalearse. Alguien se dio cuenta de que los paquetes financieros que se enviaban los agentes de cambio franceses y americanos, en ellos había un componente que apestaba. En unas horas medio planeta sabía que la bola de estiércol que habíamos anunciado algunos unos años antes había empezado a rodar y se iba haciendo cada vez más grande. Todo el mundo coincide que la crisis actual y la de 2008 no tienen nada que ver. Así es, el origen, el motivo, las causas, todo es distinto. Ahora bien, las consecuencias se parecen más de lo que a priori pudiéramos pensar. Ambas situaciones tienen un denominador común, una deflación de la sociedad muy profunda, una reducción de la capacidad adquisitiva de la clase media y una destrucción de las expectativas de los más vulnerables. Mira de quedarte hoy hasta el final del vídeo porque, aparte de explicarte todo esto, quiero contarte cinco cosas muy importantes y que debes saber. De momento, hoy vamos a hablar de algo que también te interesa. En agosto de 2008 explotó una crisis de la cual inicialmente se desconocía su tamaño. Mientras lo averiguábamos, fue creciendo una denominada crisis financiera, que fue engordando y engordando. La esfera pasó de ser un asunto bancario a convertirse en el lodazal donde la economía real ha estado embarrada hasta hace poco tiempo. Y todo el mundo la llamó crisis financiera, crisis inmobiliaria, crisis subprime o incluso directamente crisis de la leche. Y lo era. Obviamente era un agujero en el sistema de valor incalculable y que, de alguna manera, seguimos saboreando. Además, las soluciones que se impusieron tenían más que ver con falsear cuentas que en dar respuestas auténticas. Bancos que desaparecían al fusionarse entre ellos para finalmente aparecer un banco resultante de menor valor que la suma de los anteriores, pero sin que por ello sucediera nada y todo el mundo se lo tragara como ingeniería financiera. Y así nos ha ido. La deuda y el déficit no es que se estén arreglando mucho en ningún lugar. Cada vez más dinero de los presupuestos se destina a pagar intereses y no a lo que debería de ser, los servicios y los estímulos precisos para que la gente viva mejor. De eso iba todo esto, de fastidiarlo todo con dinero fabricado a expensas de la ciudadanía y ponerlo en el sistema y de que ya se pagará solo. Y solo no se paga, lo pagamos todos. Y de ahí que, aunque antes estábamos saliendo de la parte más profunda de la cueva, no se reflejaba ya en mejores situaciones o mejoras sustanciales. Hay más trabajo, pero hay peores servicios. Pagamos más impuestos directos e indirectos y repercuten que las empresas no pueden invertir en bienes de manera tranquila. Hay que recaudar más porque se ha impreso demasiado dinero, se ha engordado el problema, aunque no sea evidente para todos. Y fíjate las relaciones que hay con lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Llamaron crisis a una deflación del capital y ahora llaman recuperación a una deflación social. Una deflación social y económica que va a ir por barrios. Atendiendo al endurecimiento de los mensajes de la FED y el Banco Central Europeo, la guerra de Putin, los datos macro, la inflación y que China tiene confinada la población equivalente al 22% de su PIB, todo eso ha llevado, por ejemplo, a que los bonos se apunten su mayor corrección de precios desde máximos en mucho tiempo. A este fenómeno se le conoce como drawdown, pero nunca se había producido una caída de precios igual y sobre todo siendo el descenso superior al de las bolsas. Nuestros dirigentes van a la suya, sueltan discursos sobre la recuperación y derivados, pero no parecen ver lo que se está cociendo. Por ejemplo, si el mercado de bonos estadounidense cerrara ahora el ejercicio, se obtendría la peor rentabilidad de los últimos 50 años, un rendimiento del menos 7,2% y eso parece que no lo tienen en cuenta o no saben ni lo que significa. Y alguien debería avisarlos porque todo esto hay que prepararlo. Nunca se han dado dos periodos de un año completo con retornos totales en negativo y aunque es verdad que aún faltan dos terceras partes del ejercicio y la situación se podría revertir, el panorama es poco alentador y sin duda es posible que empeore aún más. Y permitidme que haga un inciso sobre la absoluta nada que representa la oposición en la mayoría de los países empezando por el mío. Discursos vacíos de contenido, incapaces de trasladar seriamente el problema más allá de gritos pueriles y ridículos sobre la construcción del futuro y todo eso. Es de un ridículo sublime verlos a todos, a los que mandan y a los que moderadamente dicen que van a ser capaces de darle la vuelta a todo sin decir cómo. Genial. ¿Por qué nos va a ir tan mal? Por decisiones que tienen que ver con el modelo de gestión de una crisis, por ejemplo. En la fase inicial de la pandemia las tasas de desempleo de la zona euro y de Estados Unidos se comportaron de manera bastante diferente y la tasa de Estados Unidos aumentó mucho más drásticamente que la tasa de la zona euro. Dos años después las tasas para ambas regiones están cerca de los niveles previos a la pandemia. Sin embargo hay una diferencia clave en el sector público. Europa aumentó 1,5 millones el número de esos puestos de trabajo mientras que el sector gubernamental en los Estados Unidos eliminó 600.000 para afrontar el momento de retirar estímulos y aflojar la emisión de deuda. Igualito que Europa. Y a todo eso que ya empiezas a escuchar la palabra estanflación en los medios de comunicación. Muchos expertos descartan el escenario de estanflación. Para ello además de que la inflación sea elevada el crecimiento económico tiene que estar estancado, lo cual no está sucediendo ni se espera que suceda. Pues eso, que la niegan. Pero bueno, aquí ya hace mucho que hablamos de eso y eso es lo que tenemos. Bueno, en realidad escucharás un concepto nuevo pronto que se llamará slow flashing o algo así, que quiero ver cómo lo traducen al castellano para que no parezca tan grave como lo que es estanflación. Igual te sorprenderá que los gobiernos nacionales, por ejemplo el español, no se tomen en serio los vientos que vienen del resto del mundo y que busque apagar los fuegos locales con pequeñas soluciones. Lo hacen porque al final, hagan lo que hagan, la deflación social ha empezado y esta vez va a ser seria. Y tendrían que atender lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos. Uno, la inflación allí va a estar por encima del 6% hasta finales de año. Dos, se ha reducido y se va a reducir el balance de la Reserva Federal de meterle dinero a partir de mayo, algo que también va a pasar en Europa. Subidas de tipos de interés importantes. Primero ha sido allí, pero también pasará en Europa. Cuatro, aplanamiento de la curva de tipos de 2, 3, 10 y 30 años. La última vez que se produjo la inversión de la curva fue en 2006. No sé si te acuerdas. Cinco, debilitamiento de los resultados empresariales. Van a empezar a facturar menos, es obvio, o por lo menos a tener menos beneficios. Seis, la rebaja de expectativas del crecimiento del PIB en todo el mundo para este año es ya una evidencia. Siete, los precios de los alimentos se han disparado a precios récord en Estados Unidos hasta un 13% en marzo. Y ocho, los préstamos en Estados Unidos al consumo aumentaron como nunca en febrero. Quiere decir que la gente tiene problemas ya para llegar y para comprar las cosas más básicas. Y todo esto te va a afectar a ti y a mí, estemos donde estemos. Si estás en Estados Unidos va a ser el primero en notarlo. Si estás en Hispanoamérica, en breve te va a pasar. Si estás en Europa, a medio plazo. Y si estás en España, tienes suerte, porque aunque pase no te vas a enterar, porque no te lo va a explicar nadie. Yo lo intento a veces. Lo intento explicar en algunos sitios, como por ejemplo Televisión Española. Échale un vistazo a este vídeo que es corto, pero que creo que se entiende fácilmente. Mira de quedarte hasta el final, porque como te decía antes, te quiero explicar cinco cosas muy importantes que hoy debes saber. Lo dicho, que entre el vídeo. Nos vemos al final. La gente que nos está viendo debe pensar, el IPC es una cifra, ¿no? 9,8 interanual que hemos tenido, pero a mí me ha subido todo mucho más. Y seguimos hablando de inflación e IPC como si fuera lo mismo. Y no es lo mismo. El IPC mide unos productos determinados, en este caso estabais hablando solamente pues de cesta de la compra y tal, y la inflación mide otros, es decir, mide muchos más. Y a veces la inflación tiene un determinado factor que es muy superior porque ha medido algunas cosas que nos afectan más. Por ejemplo, aquí nos sale un 9,4, ¿no? Sí. Cesta de la compra y tal. Estaría más cerca del IPC tal y como lo marcamos, porque hay más productos en el IPC como en esta cesta. Pero esto es segunda ronda, es decir, hay una serie de productos y servicios, gasolinas y tal, que aquí no están, que realmente cuando los sumas se incrementa para la inflación. Y la inflación real, la que siente la gente, puede estar en el 20% perfectamente, porque el problema además de la inflación es que se acumula. O sea, cuando esto se estabilice, cuando hagamos la comparativa con el año pasado, que teníamos momentos muy altos también a partir ya pues del mes que estábamos, del siguiente, pues descubriremos que nos subirá un 1,5, un 2, en ese mes comparado con el mes anterior, ¿no? Con el del año anterior. Pero es que eso no será que solo sube un 1,5, es que eso se acumula sobre el 7 que ya llevas o sobre el 9 que ya llevas y el problema de la inflación es que es acumulativa. Y la gente notará en 2-3 años que ha perdido un poder adquisitivo del 30%. Y eso... ¿30%? ¿En 2-3 años? Sí, fácil. Este fin de semana estaban saliendo cifras de que la capacidad de compra de las familias se iba a resentir en torno a los 900 euros, que es una auténtica barbaridad. Es que lo que estamos viendo y además es lo más preocupante, es eso. Esto no se va a poder trasladar a salarios, no se va a poder trasladar a pensiones, no se va a poder trasladar. Por lo tanto, vamos a ser durante bastante tiempo bastante más pobres, por decirlo de una forma, porque además esto puede provocar que como va a haber mucho menos consumo, menos negocios, va a haber menos producción y por lo tanto también por nada más. Cuando hay una crisis global, en este caso por ejemplo de toda Europa, lo que se hacía en otros momentos era devaluar la peseta. Tú devalúas la peseta y equilibrabas el valor de esa economía a la capacidad que tenía de compra o de producción. Como no se puede devaluar, se hace una deflación por países. Cada país tiene una inflación determinada que se ajusta al verdadero valor del país. Si no se suben salarios, que es como pasó en el 2008, lo que devaluamos es la capacidad adquisitiva de la gente. Nuestro país se puso en la posición de pobreza que tenía que tener, no podía falsearse. Y ahora nos va a pasar lo mismo. Si tenemos el doble de inflación que los franceses, es que somos el doble, en este caso, de pobres que los franceses en esa fracción. Bueno, ya ves, yo lo intento. Mi mayor preocupación ahora, ahora mismo, es que los gobiernos nacionales solo miran hacia adentro, cuando el problema es global. Por ejemplo, el impacto que está teniendo el asunto del petróleo en algunos productos derivados, como por ejemplo el diésel, está empezando a pasar factura al combustible de los aviones, que en las últimas semanas ha multiplicado por casi tres su precio. Un mal dato para las compañías aéreas, no solo para el transporte de viajeros, ¿vale?, sino también para el de las mercancías por el incremento de costes que va a suponer y la afectación a la inflación. Pero a ese factor de encarecimiento directo de la energía tenemos que sumarle ahora uno nuevo. Como te decía, el confinamiento de la ciudad de Shanghái de un área que representa el 22% del PIB chino. Eso va a afectar. Es más, si miramos ese gráfico que te estoy poniendo aquí, que la evolución del número de cargueros pendientes de cargar y descargar en el puerto de Shanghái se acumulan, significa que esto no se arregla en una semana. Además sabemos que ya no cabe duda de que eso fue una de las principales fuentes de aumento de la inflación antes del estallido de la guerra de Ucrania. Así que se abre otro frente para controlar la evolución de la inflación, que sigue complicando el panorama macro y que sigue sin ser atendido por los gobiernos locales. Esos son los mismos que han defendido que la emisión salvaje de dinero era neutra, que la compra de deuda por el BCE saltándose sus estatutos era necesaria, que emitir deuda como si no hubiese un mañana nos sacaría de la crisis. Esos ahora tienen que paguemos más impuestos que justifican con la guerra o con lo que sea. Pero eso no es correcto. Esto va de bajar impuestos para colocar en los ciudadanos capacidad para soportar lo que viene. Muchos te dirán que bajar impuestos crea inflación y no siempre. Bajar impuestos no crea inflación. Disparar gasto y monetizar el déficit si lo hace. Una bajada de impuestos solo es inflacionaria si esa bajada genera un enorme aumento de crédito al consumo, añadiendo unidades de moneda en el sistema, vía deuda por ejemplo. Y no es el caso, ni de lejos. Es importante entender que monetizar déficit es lo que añade monedas al sistema y no necesariamente tensión a los precios porque no todo va al consumo. Bajar impuestos da la oportunidad a ciudadanos y empresas a crear riqueza y respirar, pero sin crear inflación. Pero eso, como sabes, no todos lo ven. Y si lo ven, prefieren no decirlo. Y como te decía al principio, quiero comentarte cinco cosas. Una, vas a escuchar que el turismo va muy bien. Vamos a hablar de eso. He hablado con gente que está en la patronal del turismo y te dicen que sí, que se ha remontado bastante el tema del turismo, que evidentemente la gente ha empezado a viajar y a utilizar pues paquetes vacacionales y todo lo que haga falta, pero hay un problema. Y es que cuando hablan de que hemos llegado al 80-85% de reservas, es porque no se contempla que hay un 20% de hoteles y de posibles reservas anteriores que no han abierto, con lo cual el porcentaje es distinto si se compara bien. Lo segundo es que los precios no los han podido aumentar, mientras que los costes que tienen de todo sí han aumentado, con lo cual el margen de beneficio es muy menor. Y además, una cosa añadida, y es que no encuentran personal. No encuentran personal para trabajar en esos sitios, lo cual lo complica todo. Ese gran reinicio, esa gran resignación que hemos hablado en algún vídeo, pues se está produciendo en el sector hotelero, turístico, en España especialmente. Un segundo tema es que os pido perdón, os pido... ¿qué queréis que os diga? Yo no puedo contestar todo lo que me llega. Hay algunos de vosotros que se enfada porque no es posible contestar todos los correos, todos los, no sé, todas las consultas que hacéis y vuelven a escribir y ahí pues ya están más enfadados porque dicen que no he dicho nada y que podría tener la mínima educación de por lo menos decir que lo he recibido. Os digo que recibimos, y digo recibimos porque mi equipo me ayuda, centenares de correos diarios de diferentes espacios, de LinkedIn, de YouTube, de mi trabajo, de peticiones de cosas, y no todo no se puede contestar. O sea, yo lo siento, pero todo no se puede contestar y lo que hacemos, pues bueno, es hacer lo que podemos. O sea, que os pido perdón, pero yo no lo puedo contestar todo. Eso sí, casi todo lo puedo leer, pero no me da tiempo de empezar a hacer cosas. Los comentarios sí que los leo y hago... hacemos todo lo que podemos, de verdad. Lo tercero es que habéis criticado mucho el hecho de que yo vaya a dar una conferencia en un evento de la ONU. Y bueno, antes de criticarlo, pues esperad a ver qué digo, ¿no? En todo caso, pronto podré poneros lo que voy a decir, pero ya os adelanto que, bueno, que yo soy crítico con muchas de las cosas y en ese discurso, que es un evento de innovación, es un evento de innovación en el que han invitado a diferentes personas del mundo para que hablen de innovación. En mi caso, pues voy a hablar de innovación con un toque personal en el que les pido que menos papeles y más acción, menos historias complejas y más poner el dinero en la gente que puede poner empresa en marcha y que básicamente es un toque de atención. O sea, yo voy a hacer un discurso de cinco minutos en el que hablo de innovación, del futuro de las empresas, de la tecnología, cómo tenemos que afrontarla y un poquito a... Y eso sí, en el texto habrá algo ahí como que... ¿Qué pensáis hacer? ¿Estar ahí todo el día reunidos y no hacer nada? ¿O ponernos en marcha y no dar tanto? Y no fastidiarla tanto. Bueno, un poquito así. Evidentemente no puedo ir ahí y soltarles un tostón y cagarme en todo, pero sí puedo poner algún punto de atención. Por lo tanto, antes de criticar, esperad a ver qué digo, ¿no? Y luego otra cosita más. El hecho de los bots, estos que hay en los comentarios y que tienen esa voluntad de estafaros, básicamente, ¿no? Simulan mi identidad, simulan mi nombre, lo hacen en muchas otras, en otros canales de gente que hablamos de economía. Lo he dicho, se intentan borrar, se intentan denunciar. Cuando veáis un tío que dice que le empiezo un WhatsApp con mi cara, no soy yo, lo denunciáis, bueno, hacéis la denuncia en el comentario y así, pues, YouTube lo eliminará. Y por último, mañana lunes no va a haber directo, estaré de viaje y ya, pues, de medio vacaciones. Por lo tanto, lo único que habrá será un vídeo subido tradicional y el próximo directo será ya pasada Semana Santa. Espero que no haya creado ningún problema con eso y que alguno haya retrasado sus vacaciones esperando el directo. Supongo que no. Pues nada, que nos vemos. Un abrazo. Seguimos. Un abrazo.